Y con esta canción DJ, fue de las primeras canciones que empecé a cantar con la invitación de Valentín Elizalde y pues me voy a transformar porque traigo con este sombrero Cantamos Igual. Tu querrás besarme, llenarme de amor, sin ningún reproche, Dios mío por qué hay el otro rostro, la mirada a la piel que me vuelve loco. ¡Bravo! ¡Me llegó el recuerdo! ¡Exactamente! Así fue. ¡Iguadito! No crean que se equivocó él. El vato es profesional. ¡Moto así en caliente! El Valentín está bien... ¡No, no! Me llegó un machín porque en ese tiempo, me acuerdo que los plebes, y todavía como si lo estuviera viendo ahí atrás, me acuerdo, güey, que todos, que todos se quedaron en shock, güey, la neta, sí. Y me dijeron, a ver, carnal, me dijeron, a ver, canta la capela, porque no me creían, porque creían que estaba un... Pues que estaba encima de la canción. Sí, 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 la pista, pues. Ya la empecé cuando empecé con el puro micrófono. Llegué borracho de amor, como toda la noche, tú querrás besarme, llenarme de amor, sin ningún reproche. Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro, la mirada, la piel, que me vuelve loco, quisiera ser otro, no poder tampoco ser un hebreo de amor? ¡Síganle, compadre! ¡Síganle, compadre! No, es que vaya equivocado. ¡Síganle, compadre! ¡Síganle, compadre! ¡Síganle, compadre! Reluco rezagado, con mi compadre! El de Azar Yerreo. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Qué triste me siento cuando decidí, te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro, la mirada, la piel, que me vuelve loco? Quisiera ser otro, no puede tampoco, ser un ebrio de amor Dale mi rezagado, cuero Nabokoa, con el centro de Wasabi, dale mi DJ, y qué show raza hombre Se cae de muero lo que amado, da igual de muero Y ahora la primavera compadre, a ver cómo anda Vamos a abrir Y acá andamos Vamos a una cervecita pero bien helada compadre La primavera A payorro Vierta Dale levere Fuiste para mí, como la primavera que se va, y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste luego, luego te acordará de mí, ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Y por una bojoa, con el centro de Wasabi, a payorro Salud 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 Fuiste para mí, como la primavera que se va, y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste luego, luego te acordará de mí, ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Dale mi DJ, bailale compadre, y por lo que está en hueca, me transformo en Shakira Fuerte el aplauso Oye, esta Shakira subió mucho de peso Ya estamos en eso Ya estamos en eso Oye, que chicosísimo, que buen dueto están haciendo ustedes, la verdad, que buenos músicos Y que perrón te sale lo que viene siendo la imitación de Valentín Elizalde, casi casi nadie Pero, sé que tienes más personajes Porque mira, Valentín, empezaste Pero después, ya te he visto yo en varios videos, ahí que andas acá de que De que, con peluca, vestido, con nalgas, con chichis, con eso Hasta cinturita, te pones, chico, ¿dónde la sacaron? No, y en ese, ahora, bueno, en ese tiempo el vestido guerrero me había operado las Las tetas, ¿no? ¿Y la disfrutó? Sí, la disfrutó en ese tiempo y me la volvió ¡Te la quitó! En eso el personaje no es casi, bueno, imitación, no porque no le he hecho una cantada Pero es un personaje de... ¿Qué te viste? Vestiste, estuviste en el video, ¿no? Fíjate que salió en ese momento porque esa vez me habló el vestido guerrero Y me dijo, hermano, ¿qué onda? Bueno, primo es mi, también de la familia Ah, ¿no, primo? Puro maciaca también, hay esa luz Y me habló y me dijo, ¿qué onda? ¿no quiere salir un video? Y me dijo, ah, no, se mueve Pues nunca pensé yo que iba a ser el personaje, ¿no? El personaje principal, digamos Y me dijo, ¿cómo se ve la canción? Y le dije, la tetona, indí, que lo imagino que... No, no, no Me imagino que me quiera vestir algo Y dije, no me imaginé eso Cuando de repente voy llegando Lo grabamos ahí en la plaza, el 5 de mayo Y cuando llegué yo ahí, me dijo ¿Y tu vestimenta, amigo? Pero yo todavía, pues más trucha Pues traía mi vestidito y... Ah, ¿sí te viste preparado? Pues me viene mi peluca Pero el vestido no me lo puse Solamente, así como si estuviera vestido aquí igual, normal Pero me mandé nomás con unos globitos así ¿Te produciste? Sí, nomás me puse lo que son las tetas ¿Y qué tal te veías? No, ahorita... Te voy a mandar la foto para que la pongas Para que la pongas No, no, no ¡Ah, hombre! Me hubiera enamorado Muchas gracias ¿A poco? Sí, no, no Si fuera mujer, la neta Está como con una muchacha también allá en San Nacho Que le pegaba una nalgada ¡Oh, hombre! ¡Qué huele almayado! Pero no, yo sí me... ¿Cómo te llamaba ese, compadre? No, el platito Es un personaje, compadre Es un personaje, cabrera ¿Dane qué? ¡Un saludo para los delites! ¿Cómo te llamabas deliste? ¡Ah, hombre! ¡Y a todos los guardias! ¡Ah, de la pura cura! ¡De la pifada! ¡Echo de la pifada! ¡Perro! ¡No! ¡Ah, por favor! No quiero ver más Él le dijo ¡Qué envidia! ¡Ah, pues! Ya me dijo Simón Y pues fíjate Lo dije Te va a hacer la machaca Dije Y me animé Y me animé Como te dije ahorita ¿Bailaste ahí en el video? Sí, sí, sí Este video Lo pueden ver Ahí en la plataforma Con Betío Guerrero Y La Tetona Se llama la canción Y ahí sale el video oficial Y por la neta Es una experiencia chingona Mucha raza también A la mejor agarra cura Pero Pero cura en algo En decirle armar ¡Qué chingón! Ya es como que visual el rollo ¿No? ¡Ah! Le agarras cura Al video No, y es algo muy chingón Porque La otra vez me acuerdo Que fui a A un lugar Acá Bueno, y te voy a decir Acá en Soriana También saludos A la raza de Soriana Que fue Mi primer trabajo Ah, trabajé en Soriana ¿De paquetero? No, no Mi pario fue Bueno, el saludo Bueno, no No llegué a ser auxilio El segundo jefe De electrónica En ese tiempo Ya saliste Pero Le mando saludos También a mi comadre Mayra Vega Que todavía sigue en Soriana Ah, la Mayra Vega Yo duré Cinco años ¿La conoces la Mayra? No Un saludo a ella No puede No puede No puede Y en ese tiempo Pues la neta Pues ella nunca Se fue de jefe Y pues Yo me quedé Ah, tú sí No, pues Le faltó Le faltó Le faltó barrio ¿Verdad? No te cuesta Hacer un inter Con la gente ¿Qué es lo que? No, y regresando a Soriana Que esto va a hablar Un pedacito de Soriana En Soriana también La raza me conoce En la noche Que me conectaba A los modulares Y cantaba Y comerla Me ponía No, no No, no Así vendía Así vendía Yo vendía Conectaba El modular Pues tenía todo ahí Me decía Me exhibe lo que tú quieras Bueno, a veces jugaba Esbogno Cuando se recién salía Y esa también fue una experiencia Muy chingona Porque ahí empecé a cantar Como el ballet Y la raza de ahí misma Por ejemplo Los últimos Ya eran las 10 de la noche Cuando se raba Yo me acuerdo Y tú dando un concierto Yo daba un conciertazo Y la neta También le mando saludos A mi amiga Que siempre estaba Machín La Paola Alexis Y también a Baltazar Pues ahorita ¡El Balta! El Baltazar Rábago No, no, no Saludos El músico Luego te lo vamos a traer Para cantar ¡Abajo! Y canta muy hermoso Divino Y besa muy bien Y ya después Y ya de ahí Bueno Ella fue la Ella fue la que también Me llevó Porque fue la Me acuerdo con aquella Fue la que me grabó El primer video En Soriana Pues ya sabrá Las cámaras Pues de antes Y es cuando empecé A imitar al locutor Y imitar al Vale En ese tiempo Pero yo ya llevaba Llevaba algo Y también Pues bueno Ahí pasó lo de Soriana Y pues le mando saludos A todos los ¿Tuviste novio en Soriana? Tuve Sí Es cierto Lo que todo Lo que se dice acá En una tienda comercial ¿Le cortaste? Para vender Para vender Pues sí Muchas veces No alcanzas la quincena Pues bueno Bueno y de ahí Te fuiste Bueno Empezaste a venderlo El Vale Salió la de la Tetona ¿Y cómo salieron Los otros personajes? Se fue dando ¿Y qué otros personajes Que son? No pues Es el que te dije ahorita Que ahorita lo escucharon ¿No? El locutor Mickey Mickey Mouse Valentín Vale Y pues lo normal De las voces Que como maestro De ceremonia Que también Estaba También fui Maestro de ceremonia Lo de la política También Pues ya mi voz Más grave Y todo eso Pero Pero de ahí Carnal Regresando A la canción Del Ebro de amor Ah es cierto Que nos quedamos Nos quedamos en eso De ahí pasó Album Chingón Que nunca se me ha olvidado A ver Cuéntame En esa vez Estos canijos Cuando No 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 Todavía no En ese tiempo Carnal Se usaba El local Este taberna De Mo No sé si te tocó Por la pesquera Duró un ratito No Andale Una vez Ahí Estos canijos Los que estuvieron Pues en una reunión Que estuvo en el evento Desde los mi cumpleaños Me llevaron a la taberna Había Estos de karaoke Yo no sabía Bueno Si sabía No pues Te metieron Me puse yo Siéntate Y la madre Ya no Pues cinco participantes Van a pasar Y la madre Ah órale Que chingón Y ya Ah pues Bueno Estos canijos Ya me tenían inscrito ahí Y ya bueno Pasó uno Y pasó uno Como Jenny Rivera Pasó otro Como Vicente Fernández Y ya canijo Digo La Jenny Rivera La neta Mi respeto Dije Que chingón Que va a ganar La señora Sí Cantó muy bien La neta Hombre 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 Y ya de ahí Ya era el quinto Va a pasar el último Y la madre Ya Eliazar Guerrero Y ya me acuerdo Y me acuerdo muy bien Que me dijo Mi canalito Me pegó Es tu oportunidad Ay yo Como si tuviera La voz México Es tu oportunidad Queremos esa botella Era por conveniente Era por conveniente Era por conveniente Era por conveniente Me acuerdo que era un capitán Morir Bueno en ese tiempo Queríamos salir Y llegamos Y ya vete a todo lugar Llegamos a la voz México Y de ahí Me pasó algo bien bonito Estaba un productor Como Tony Aguirre Y ya wey Pues la neta Entré en el canal Y pues yo la neta Hasta la fecha Todavía las letras Las tengo que leer Hasta ahora Ya me las estoy aprendiendo Apenas Apenas Y ¿Qué canción cantaste? Pues Quiero Mala De amor Ellos ya me la tenían Por caer La madre Ya le dije Vas a ponerle esa Ya le tenían Todo escrito ahí Ah pues Me pasó en el medio Y pues gracias a Dios Tenía un chingo de pantallas Y yo pues No pues ya Ya me las sabía Ya se las sabía Ya fue de 10 años Y la neta Pues el sonido Y todo Mi respeto Pues neta No te miento Cuando empecé Apenas a cantar En la primera estrofa La raza Sí Igual como estaban Mis camaradas Así estaban Y yo pues Concentrado en lo mío Y sudando La neta Y cantando Y mandando salud ¿Cómo le cantaste? ¿Cómo le cantaste? Llegué borra Yo de amor Y allá Gritaba en la cara No de repente Cuando terminaba la rola Y él es Valentín Elizalde Y metí el sol Y así entrevista Yo mismo Cuando terminé Llamó a Valentín Elizalde Y oye ¿Cómo te sientes? La verdad Estar aquí Y pues más Con muchas personas Ya se No pues muy a gusto Pero la neta Te boteabas acá No yo mismo Así mismo Nomás cambié a las voces Y ahí decía No como yo a gusto Gracias Imagínate un diente Bueno A la vez A la vez Está el pájaro A la vez Vale Pues la raza Pues llegó La que De Jenny Rivera La que me gustó Machín ¿Cómo cantó? ¿Cómo cantó? Sí, sí En ese tiempo Ya ni me acuerdo Amor Ya no me acuerdo De la muchacha Y me acuerdo Que Que ya Terminé Y la madre Hice mi show Y al sentarme De repente Llegó un compa Con una Con una cubeta Me la puso Ahí en el Medio de la mesa Y los Pues ya saben Y aquí Estoy ni dándole Las gracias Mira mi compa Me dijo Aquí está La cubeta La cubeta Pero me gustaría Me dijo Que me cantaras Una canción Ay A la madre Y tú te lloraste Y ya dije A la madre Y le dije A la madre Pues no mames Esa Y ya dijo No hay pedo Te la vuelvo a cantar Y ya No hay pedo Me dijo Y dije No pues Si me hace la otra Y era la playa Fierro Como le dije Ah sin fierro Nos vamos a remontar A ese momento Y esta canción Le canté Un gran amigo Que Que no recuerdo Quien era Que me dio la cubeta Pero Le canté Esta canción De la playa Hierro Caminaba un día Por la playa Cuando de pronto Me enamoré Caminaba un día Por la playa Cuando de pronto Me enamoré Su mirada Su mirada Su pelo Y su boca Lo que sigan A mi pobre corazón Su mirada Su pelo Y su boca Lo que sigan A mi pobre corazón Y al compadre Y la cunha Que bailaba Como una diosa Yo la adoré Y al compadre Y la cunha Que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada Su pelo Y su boca Lo que sigan A mi pobre corazón Su mirada Su pelo Y su boca Lo que sigan A mi pobre corazón Fue lo rezagado Campayorro Mi DJ Que show Raza Vierta Y pues así Fue canalito Eso Que no se haga vicio Pero si Una vuelta Que chulada Que chulada ¿Qué tal amiguitos? Hernán Pues mira Ya vieron la gente Su trabajo Sus inicios Ya escucharon O sea Como sea Pues Este Tienes una historia Muy noble Muy divertida Este Puede ser un ejemplo Otras personas Así como ahorita Nos mencionabas Tú que empezaste Escuchando A otras personas Yo sé que muchas personas También wey Ajo No sé si son muchas Son pocas Pero O sea A huevo Siempre hay Gente que te van a seguir Tienes bastantes seguidores Hay gente que te mira En Instagram Facebook TikTok Todo lo que tú subes Y obviamente Vienes siendo una inspiración Para esas personas Antes de despedir Lo que viene haciendo El video Y todo este show Me gustaría Me gustaría que dieras Un mensaje Porque tú Ahorita nos comentaste Pues Cómo empezaste Y que no era Más o menos O lo que tú pensabas Pero Siempre te inspiraste O te gustó Este tipo De Pues el espectáculo De la imitación Entonces Este Para aquellas personas Wey Que tienen la duda De qué hacer A lo mejor Con su vida Y que tienen La Costillita Por ahí Este Que si le gusta La música La imitación La comedia Este Pues que le brindes Un consejo Porque Cuánto tiempo tienes Ya dedicándote A esto Hasta el día de hoy Unos 10 años Ya tengo 12 Si yo tengo Los 12 años 12 años 12 años Se sigue todavía El ensayo ¿No? Pero el mensaje Que le puedo dejar Es que Cada quien tenemos Un don Canal en la net Y El don es El don Lo principal es Mucha gente Así como ellos Tocan la guitarra También También tienen su voz Especial Como cada músico Yo la neta Yo les digo Que no tengan miedo Porque Gracias a Dios A mis amigos Que también me dieron Esa patadita Para Para yo ser Lo que ahorita Con el favor de Dios Quiero hacer más todavía La vida sigue Hay que disfrutarla Y más Si tienes No sé Te gusta Natación Te gusta El béisbol El fútbol Como le dije Al principio A mí me encantaba El béisbol Yo pensaba Que iba a ser Un béisbolista Y ahorita Gracias a Dios Pues Soy un medio De comunicación Ahorita Que Pues le doy Muchas gracias A cada uno De ustedes Que están viendo El video La verdad Estoy encantado Muy contento Son cosas Que me están pasando Y la neta Recibir tantos mensajes La oportunidad Que me da mi carnalito También Que he hecho raza En la página Yo sé que Mucha gente También me habla Para una entrevista Con mucho gusto Yo estoy para servirles Así como Cuando me hablan En los eventos Carnalito Que gustazo La neta me da Cuando me hablan Carnal Mándame un mensaje Te estoy viendo Desde aquí Desde abajo Arriba del escenario Cuando veo gente Que la saluda Y me dice Carnal Andas con todo Andas haciendo esto La neta Todo esto Tiene un sacrificio Es muy cansado La neta No se imaginan Darte la oportunidad Para ir al estudio A grabar La oportunidad De dejar a tu familia La neta Para presentarte En un evento Son muchos golpes Pero lo más importante La neta Es la comunicación Si tú no tienes Comunicación con tu pareja Olvídate Las cosas no van a salir ¿Por qué? Porque si tú tienes La comunicación con ella De todo lo que te está pasando Yo sé que lo vas a lograr La neta Son cosas que yo he pasado Como te dije Carnal Creo que no hablamos De mi accidente Del accidente Que se nos estaba pasando Pues tenemos muchas cosas Que contar Carnal La neta Que desde ahí Que me pasó eso a mí Porque en ese tiempo Yo me acuerdo Un accidente En motocicleta En motocicleta Así es Yo me quebré El fémur Y me fracturé La cadera Estoy hablando Voy a cumplir Ya los seis años A partir de ahí Empezaste A caminar así Que de repente Me doblaba Te quebrabas Y acá Pues son muchas cosas Y no No fue Fíjate carnal Que por algo Pasan las cosas Yo en ese tiempo Me acuerdo Que yo andaba Con todo Me acuerdo Con lo del vale Está rompiendo La neta La neta Sí Porque en ese tiempo Yo daba show Pues yo ya Ya daba mis pistitas En la bocina Y así Y llegó un momento Carnal Que lo mismo Ya estar tirado Duré casi un año Tirado en la cama Me deprimí Me peleaba Hasta con la mujer Con todo Bien márgaro La neta Y mucha gente No me conoce de eso ¿Por qué? Porque yo trato De ser una persona Amiguera Tratar Pero la neta Si llega un momento En que alguien Como a ti Si alguien te hace algo Pues discúlpame Pero Si quieres mi amistad Ahí va a estar Si no pues Una patadita Y fierro Y hablando De lo del vale Ahí está el mensaje El mensaje Que les dejé muy claro Y ojalá Con el favor de Dios Lo sigan Pero hay otra cosa Muy chingona Cuando yo recién Empecé Con esto del Valentín Yo la neta Sufría La neta Porque No es que me crea Un chingón Para cantar O que Ah que chingón Más muy mucha gente Va a decir Ah ni te sale Te sale como esto Pero fíjate Que no me dejé Pero en ese tiempo Me acuerdo que me decían Y me acuerdo muy bien Cuando me decían Ahí va el vale El vale UV Ah La neta Y no Son mucho de malas palabras Yo por eso te lo digo Y en los programas Todo casi Es muy raro Que me vean Que es una A la mejor detrás de cámara Si la puedo decir Yo si no No se acüiten A mi si me vale Si a mi si Verdad compadre Y no No les gusta La neta si canal Ahorita Lo que son Es que si es respeto Las canciones Ya las puedes escuchar Así wey Ya no hay pedo Pero de ahí Cuando me hicieron eso Te senté A la madre wey Pegó No me pegó Y dije yo Ah cabrón Dije Como no voy a regresar A lo que estaba A demostrar Como chingado No Y yo me levanté Solo Me acuerdo De la cama Me acuerdo Y muchas gracias También Y espero No se me hayan olvidado Los saludos Pero la neta Y vuelvo A la natación Porque son los Los principales Que me hicieron Caminar Canale Fue Como terapia Acuatis Navojoa Para que lo sigan También en sus redes La neta Son los especialistas Ahorita que viene Ya la temporada De calocitos Natación Ahí está Recomendado Por Eliazad Y se los agradezco Machine Al señorón David Ávila Al Junior David Y al Josué Son los principales Amigos La neta Que en ese momento Me ayudaron Un chingo A lo mejor No saben Lo que estaba pasando Pero yo me acuerdo Canale Que yo Yo llegué así Rengo Yo llegué así Igual con la nalga Parado Llegué Llegué así La neta Bien jodido La neta Ya después Salí así Porque así caminas Bien verdad A ver Un modelo De aquí Y regresa Camina Y el modela Unos jeans Azules Pregabados Una jersey roja Con unos tenis De Van Coppel No Y alto No puede Moverme así Por la cadera No A ver Otra vez A ver Bueno Si le robaron No Si me lo robaron Me lo robó Mi que No La neta La neta Y como te digo Yo lo tengo Todo en mi corazón Carnal Todas esas personas La neta Y si me faltan Disculpenme Porque Yo sé que Algunas cosas Hasta me faltaron Que decir Pero yo les agradezco Mucho la neta A todas esas personas Que siempre han estado Firmes conmigo Carnal Tenemos muy poco Conociendo Ni parece que nos conocemos Hace un chingo Es que así es Los guabonazos Y los baquetones Así Y los gay Ya que Llegó 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 No La neta Carnal Es una experiencia Muy chingona Carnal Lo que Igual lo que estoy pasando Me da mucho gusto También ver a la gente De Navajo Que anda con todo Y fíjate que si A Navajo Fíjate Yo pensaba Cuando estaba morrillo Que veía Programas de televisión Cosas Cosas que antes Era la televisión Nomás Guadalajara México Monterrey Unos que otros Serían de Sinaloa De Sonora No resalta Pues Hasta ahorita Con todas las redes Somos unas Bueno si Yo se lo puedo decir Somos unas vergas Aquí Y me vale verga Pero la neta Si la neta Hay un chingo Un chingo de talento Potencial Y Valentín Y Salve Dijo Mario Vero Un chingo De potencia Si un chingo La neta Hemos competido Desde Cosas de deporte Arte Hablando de deporte Cultura Yo jamás Que no me chinga Futbolista Tenemos uno de los Es más Valentín Y Salve Cuando Otra vez Valentín Y Salve En su muerte Juntó más gente Que el mismísimo Así es ¿No? El mismísimo Pedro Fernández ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vato? El 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 Pedro Infante Pedro Infante O sea Juntó más gente O sea Imagínate Todos Sonora Sinaloa La madre Son íconos Pero O sea Sonora Y a muchos Dicen Ah Este es Sinaloa ¿No? Aquí nació el jitón En la noche Andaba allá Este Ahí voy a festejarme Y yo Mi hijo Te compara Y yo Ayer fui Contra Este Tenemos Músicos Y Todos van a decir Ah vale Mejor no cantaba Pero Fue más grande Que un chingo Este Tenemos Deportistas Deportistas Béisbolistas Cabrón Que juega Que juega Con los Yankees De Nueva York Los más pagados Los más grandes De la historia Tenemos A este Güey Que ya Andan Haciendo sus Fininos Jajaja 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 Pero te digo Hay mucho No vamos a terminar O simplemente Sonora Son grandes Hablando No nomás De Naojo De la región Obregón Hermosillo Tenemos Este Bueno Para que te voy a Decir Este Vamos a ser Más larga Y nos vamos De la plática Y nos vamos a salir De temas Pero todo Es que estas señalas Te hacen hablar ¿No? Siempre que me Ya tengo como Una dos Tres horas Hablando No te cansas Güey No vas a ganar Hoy si sabías ¿No? Jajaja Oye mijito Para Para cerrar Este Ya Brindaste tu mensaje Yo quiero Que digas Donde te pueden Encontrar Contrataciones Redes Sociales Este Todo lo que tengas Que saber de ti Y que sea Pues Pues para tu imagen Pues ahorita Canal de las Contrataciones Estamos En veremos Para dar Imitaciones Del Valentín Elizalde Ahorita me estoy Preparando Me estoy Preparando Más que nada Porque He recibido Muchos mensajes De muchas partes El canalito Ya se lo he enseñado A todos El gusto Que me da Que me hablen Y me digan ¿Cuánto me cobras Para irme a México Irme a unas partes? Con el favor de Dios Vamos a dar Esa sorpresa Y se los agradezco A ustedes Porque más Por ustedes Lo voy a hacer esto Porque el apoyo Que me están dando Yo se lo voy a demostrar Y voy a seguir Siendo el mismo Con el favor de Dios La neta Vamos a tratar De salir de la ciudad Y tratar de hacer todo Pero ahorita Vamos a seguir Con los Terrancheros Hay cualquier evento La neta Que ocupen Ahí está Si ocupan La neta Que me aviente Un show con ellos Adelante Ahí podemos Ya cotizarnos El número es 6421-09-91-40 Ese es Del Iván Rochin Ahí pueden Cualquier contratación Y con el favor de Dios Pues igual Si me quieren hablar a mí Pues 6424-8261-08 Pueden hablar conmigo Y pues vamos a intentarle Yo la neta Pues tengo las pistas Quiero hacer Unas pistas Originales Canal Ahí le mando saludos También a Armando Félix Que también me está Armando Armando Félix Que con el favor de Dios Me va a apoyar con las pistas Para que se escuchen Más originalitas Y si quieren con un grupo Pues ahí vemos Pero pues ahí está Mis redes sociales Ahorita los tengo Como imitador Del Gallo de Oro En TikTok En Instagram En Facebook Y mi Face personal Es Eliazar Guerrero Valenzuela Lo puedes encontrar También en TikTok En Facebook Y en Instagram Y la neta Pues ahí va Va subiendo Anda fuerte en TikTok Aquí mi compa Le pone una pasión Y yo creo que Todo lo que hace Porque fíjate Te digo que Me dijo Más de las redes O sea Le habéis dicho Hijo Ay a veces subo Porque también Nos dedicamos a otras cosas Pero wey Yo sé que tú A la madre Guacha subí esto Tengo 13 millones De reproducciones En esta Y que chingón Que felicidades Todo tiene una recompensa Y ahí está Mijo La verdad Felicidades Por la persona Que eres Principalmente Te ve que eres Una persona muy humilde Trabajadora Responsable De tu familia Y tienes el carisma Pues para tratar Con cualquier tipo De gente Y sobre todo Cuando vas a trabajar Pues siempre dejas Un mensaje Aunque tú no lo digas No La gente se queda Con lo bonito Que tú Dejas en el escenario En el trabajo Y muchas felicidades Si tienen la oportunidad De apoyar en las redes sociales A mi compa Háganlo Este Si lo van a contratar La verdad Recomendadísimo Showsazo La calidad de músicos Tanto como los plebes Tanto como los que trae Es otro rollo Todos los que nos dedicamos A este ámbito Sabemos que tenemos Un círculo Este Donde Pues nos echamos La mano tal vez Y Recomendamos A los que tenemos Que recomendar Y a los que no La neta Pues no se hace Este Aquí te doy las gracias Por estar Este día Conmigo La cotorreamos Cenamos La pasamos bien Grabamos Te traíte los plebones Eso que lo van a ver También En un video aparte Porque la neta Pues los chavales Se la rifan Unos ya son De descendencia Artística Y pues Mijito Muchísimas gracias Algo con que Concluir Lo que tú digas Pues ya para Finalizar el El programa Mácana Agradecértelo Aquí también Por la oportunidad Y con el favor De Dios Por más parte También Con el favor Me sale un Eventito ahí Nos podemos Próximamente Yo creo que En la jarra En la jarra Ahora El miércoles No me acuerdo Que día Miércoles Bueno De cenizas No ya pasaron Mira aquí Te voy a enseñar De una vez El video Ya va a salir ¿No ganas? ¿A qué video? El día miércoles Miércoles 17 En la jarra Van a estar El grupo ¿Por qué los tienes Agregados así? No Amor Nueva Elegancia Se va a presentar En los estudios De Verte Digital Ahí vamos a estar En la jarra Pues haciendo Como siempre Un buen contenido Y va a estar Como invitado especial Mi canalito también DJ Como que show raza También en su página Vamos a ir Perdida Pues Milando No como los chinitos Si se puede participar Se puede Si no carnal Vamos a hacer También carnal Con el favor de Dios También vamos a tener A los chavalones Estos chamacos aquí Grupos rezagados Y para terminar Y para terminar Lo último canal Pues se lo agradezco A mi familia La neta Mis respetos Yo la neta Más que nada A mi papá Yo siento también Que se siente Se siente muy chingón Y vamos a ir al cine También a mi mamá A mi familia A mis seres queridos Pues que desgraciadamente Ya se nos fueron También le dedico Este video A mi tío Arturo Aquí lo tengo Como warrior Como guerrero Se nos fue La neta Pues De temprana edad Y fue una de las personas Más guerreras La neta Me dolió un chingo Que se haya ido también Pero Se lo he demostrado Y siempre le dije yo Porque Él me dijo Que tenía un talento Y ahorita aquí lo seguimos Ahí está Y lo voy a seguir recordando Para siempre A mi tata También a mi abuelo Modesto Valenzuela La neta Fue una persona También muy chingona Para mí Y son esas cosas Cuando yo me subo A un escenario Son las primeras Personas Que se me Se me van en la mente Agarras fuerza Agarras valor Y la neta Inspiración Se siente Muy chingón ahorita Lo que está pasando No la voy a bajar Al contrario Le voy a subir macizo Y pues la neta Hasta que distorsión De tus No, no Todo, todo Y la neta Le agradezco mucho A los terrancheros También canal Nuevamente Por la oportunidad De grabar unos videos Con ellos Por grabar canciones Con ellos Le agradezco A mi canalito Jesús Morales Mayo Music La neta Muy chingón Próximamente Aquí también va a ser Mayo Primero Dios Y también Como siempre A la jarra Con Eliazar A todos La neta Ricardo Velázquez La neta Canal Chingón La neta Con la oportunidad A José Lee Ramos El Chapo Manuel Padilla El Rojo Armando Oros Y pues como siempre A todos los detrás De cámaras Que tengo Infinitamente Muchos amigos Gracias a Dios Saludos para todo el barrio Y al Rafa Fai ¿Quién es el Rafa Fai? Al patrón Rafael Velázquez Casi nadie También un señorón Muchísimo No puede faltar Y las locas De verte digital También como siempre En el softball También Que ahorita La neta Tenemos bastante Que platicar Pero Espero no se me olvidaron Un saludo Canal La neta Se lo agradezco Machine Y de todo corazón Le vamos a seguir Echando más ganas A la próxima Vamos a hacer un 24-7 Todo el desmague Así en vivo Sin parar Así se va Porque la Veres Se lo está cansando ya Ah gracias también A Veres Muchas gracias a Veres Y puro CBT64 También a mis compañeros Que ojalá me hablen Para venir a chambear otra vez Con todo el horario Canal Y estuvimos En la plataforma De Quechow Raza Y próximamente Ahí vamos a estar Con Eliazar En la jarra Muchísimas gracias Gracias mi gente Esperemos Les haya gustado Todo este cotorreo Hablamos mucho De la vida de mi compa Porque la verdad Él Yo pienso que Es una vida Que todo mundo Se pueda Llegar a Emparejar O visualizar Todos pasamos Por malos Y buenos momentos Todos luchamos Por algo Y como el mensaje Que di ahorita No se rindan Que no les dé vergüenza Nada Vergüenza robar Y que te cachen Así que Todo para adelante Y nada para atrás Dale mijitos Y vamos a continuar Aquí con los músicos Nos despedimos Con la mejor rola Que tiene mi compa Eliazar Y la favorita Áñiz Dale por Y ya que borracho De amor Mi gente Muchas gracias Que chorraza Y nos echamos Una canita asada Y unos botecitos Pero bien La Vaisorro Vierro Llegué Llegué borracho De amor Como toda la noche Tú querrás Tú querrás besarme Tampoco Ser un ebrio De amor Gracias 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 Vierro Por los rezagados Tabojoa Que suene compadre Mi compa Cristian Mi compa Isidro Y se me olvida El nombre Mi compa José Silva Saludos Buenas noches